El presidente ya ganó una elección diciendo que la culpa era de Mauricio. La responsabilidad de él era aprovechar la oportunidad que le dio a la gente para mejorarlo. Y la verdad que lo empeoró a este país. ¿Es decadente el país? Sí. ¿Es decadente? Sí, claro. ¿Por qué? Primero, por la dirigencia en general. Ajá. Que no hemos, me meto adentro si querés, sabido en general dar las respuestas que la gente merecía. Yo no creo que la gente vote mal. La gente elige en cada momento dentro de lo que cree que es mejor. Y los que asumimos responsabilidades tenemos la obligación de dar respuesta. A mí me tocó ser intendente varios años, creo que lo hice bien, por eso la gente me religió. Pero no alcanza, no hay salvación individual, no hay una isla que vos puedas construir donde todo esté bien cuando el país está mal. Y cuando hablo de dirigencia no hablo solo de la dirigencia política, hablo de la dirigencia empresaria, de la sindical, de la universitaria, de los ámbitos de conocimiento. Todos los que tenemos alguna responsabilidad, hasta desde la comunicación, todos los que tenemos alguna responsabilidad y esta oportunidad de hablarle a muchos, como nosotros ahora acá, y tenemos que hacer una revisión de qué hicimos mal. Hoy el presidente de la Nación volvió a echarle la culpa de todos los males a Mauricio Macri, bueno, a tu pregunta. ¿Qué responsabilidad tiene el macrismo, junto por el cambio de más en este país decadente que vos estás describiendo? Yo creo que el 15 al 19 dejan algunas semillas que hoy nos permite imaginar que va a haber un mejor país. El presidente ya ganó una elección diciendo que la culpa era de Mauricio. La responsabilidad de él era aprovechar la oportunidad que le dio a la gente para mejorarlo, y la verdad que lo empeoró a este país. En el último año... Es un dato, lo empeoró, es un dato. Lo empeoró, objetivamente. Digo, inflación, pobreza, indigencia. En un año duplicó la indigencia. 104% de crecimiento. Para hacerlo simple, había un indigente y ahora hay dos. Entonces, esos son los grandes éxitos de este presidente. No tener norte, no tener palabra. No es un dato menor. La ruptura de la palabra de quien gobierna, o sea, que un tipo te pida cadena nacional, digan cuídense, quédense adentro, hagámosle esfuerzo y festejen la quinta, eso es grave. Hablar de la fiesta de Olivo. Sí, y puedo hacer una lista inmensa. Quiero decir, o sea, romper el valor de la palabra del presidente, casi de manera cotidiana, es grave. Corregime esa información que tengo, pero corregime, Jorge. A vos te engañó también, porque tengo entendido que a vos te invitó para un plan de seguridad, fondo que le iban a dar, y vos estabas atrás del presidente. Fue antes de eso. Y le sacaron la coparticipación. Claro, ¿te acordás cuando hubo una revuelta de la policía? Te engañó entonces, Alberto. Sí, claro. Ah, claro, sí, sí, claro. La revuelta de la policía en mi municipio, digamos, donde yo gobernaba en ese momento. Vicente López Olivo, la policía en la puerta. El vocero presidencial sale... ¿Y dónde? Claro, a invitarlos a hablar con el presidente, y la policía dice no. Me echó grave, institucionalmente. Muy grave, muy grave. Muchos de nosotros decidimos acudir a la quinta. A mí me llamó Juanchi Zabaleta. Me dijo, che, vamos a ir varios de nosotros. Le digo, obviamente. Le digo, la institución está por arriba del color político. Entonces fui, me senté, a lo que se suponía que era un anuncio, cómo iban a resolver los problemas de la policía, fue un anuncio conmigo en cámara, todo el tiempo en cámara, porque estaba Alberto, estaba allá al lado, justo en el medio, de cómo le sacaban coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. ¿Y vos creés que él te engañó a vos y a tantos argentinos porque se lo pidió Cristina? No, yo... Por eso propia, ¿por qué? No, yo... Esa cosa de que él no es tan responsable porque hay un poder detrás, yo... Vos te presentes. Es un hombre grande, con muchos kilómetros de la política. Aceptó un rol, ejercelo. Y si lo aprietan y si no lo dejan hacer, que lo haga público. Nunca lo dijo. Vos tenés un compromiso con la sociedad que te votó. Tenés un rol que tenés que ejercer. No podés andar llorando por los rincones diciendo, ay, yo soy bueno, pero no me dejan. Esto es la presidencia. Gracias. 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 Gracias.